Hola, ¿qué tal? Muy buenos medios días, claro. Quiero poner como un contexto de esto y un poco de las cosas que he aprendido y reaprendido en esta cuarentena ha sido esta parte de meditar. Antes meditaba de manera constante, sin embargo, en esta cuarentena lo que ha surgido es una conexión increíble con mi familia, integrándolos a parte de movimientos de meditación y todo. Y una de las herramientas de liderazgo con las que he estado en contacto es previo a iniciar esto, que a veces se puede poner en liderazgo muy hacia la acción, hacia una energía mucho más masculina. El líder tiene que en este momento aprender a también centrarse. Y les voy a pedir que, haciendo honor a lo que Ana y Michelle nos decían, hagamos 10 segundos de respiración, conectemos con nuestra respiración. El ejercicio de la caja que mencionaba Michelle, me encantaría que lo pudiéramos hacer en este momento. Simplemente hagámoslo dos veces, simplemente para volver a reconectar en dónde estamos y cuál es la intención que tenemos aquí. Respiramos cuatro. Retenemos cuatro. Exhalamos cuatro. Inhalamos cuatro. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y cuando estés listo, abrimos los ojos. Muchas gracias, ahora sí, teniendo todos su atención. Esta, les pongo un poquito también de contexto. Hay esta charla, la empecé la vez pasada, hace un par de domingos. Y se llamaba las siete herras de la riqueza. Y trata de, de un poco ayudar a todas las personas que estamos en este encierro, a pasar de esta, de esta situación de, veo que viene el tren, veo que viene el tren, veo que viene el tren, y me quedo como, como venadito, lampareado en medio de la carretera. Y ir más hacia una, hacia una actitud, este, de, ¿qué puedo hacer con lo que está sucediendo? Que es simplemente lo que, lo que todo mundo tenemos, estamos en una situación, en esta dimensión, estamos en un proceso de, de reinvención económica, de, de recordar los, qué, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Bien, la ponencia completa es compartirles un concepto, ver los siete principios de la riqueza y dar siete preguntas para que florezcas en este tiempo. En el, por cuestiones de tiempo, vamos a ver solamente tres, pero el concepto es muy importante y haciendo mención a lo que Sergio mencionaba y de Paulo Coelho, es, la riqueza es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero. Para contextualizar esta conversación y a veces creo que nos da mucho poder, nos da mucho sentido de, de, de paz y es parte de la misión que yo tengo como en el mundo siempre es cuando, cuando entiendes que todo lo que te queda es mucho, y solamente dimensionas a veces tu riqueza en dinero, eso devuelve muchísima paz y poder al individuo, ya que siendo él mismo, siendo ella misma, puede generar estos intercambios económicos o simplemente puede tener un, transitar en la vida mucho más, este, abundante y mucho más próspero. Entonces tengamos en consideración esto y en esta, en esta charla lo que quiero es invitarte a que siempre te estés preguntando cómo puedo hacer de esto, si me preocupa hoy la incertidumbre económica de mi familia, mi supervivencia y todo eso, es regresar a qué tengo hoy que puedo ayudar a otras personas o con las que puedo servir a otras personas y formar parte de una comunidad para, este, hacerme llegar de recursos, ah, o de creación de riqueza. La 7R simplemente como para mencionarlas es respirar, ah, que tiene que ver con todo, creo que esta charla iba muy en contexto de eso, recuerda, reconectate, reúne, reaccionar, reinventarte y redistribuir. En esta ocasión vamos a hablar de reunirse, de reaccionar, de reinventarse y de redistribuir. Si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, esto tiene que ver con reunirse. Aprender a reunirnos actualmente como personas de negocio, como líderes, como sanantes, como comunidades, es una de las cosas más importantes que podemos empezar a hacer de manera muy rápida. Les cuento, al principio de esta, en las primeras 3 o 4 semanas, salió mi super ego y traté de irme muy hacia afuera, tratando de inventar cosas yo solo. Y fue un llamado maravilloso de mi familia que me dijo, oye, no, espérate, estamos aquí, estamos adentro y tenemos que convivir. Entonces fue recrear esta parte de quién puedo, a quién puedo llamar, a quién puedo atraer a mi equipo, con quién me puedo asociar para lograr lo que deseo. Y aquí es darte cuenta que cuando cuentas con un equipo, cuentas con riqueza. Todos debemos de considerar que podemos generar valor. Este ejemplo de sanantes es un gran ejemplo de creación de valor. Todo el mundo está aportando sus talentos, sus conocimientos y se están generando sinergias en espiral ascendente. Una de las preguntas que pongo a mis clientes a ver es, ¿a qué proveedores les puedo aumentar el 30% de ingresos? Y sí, sí estás leyendo bien. ¿A qué proveedores le puedo aumentar el 30% de ingresos? Si no tienes proveedores, todo el mundo tenemos proveedores, pueden ser nuestros proveedores de comida. Hace ratito me trajeron una canasta orgánica de un huerto local. Entonces, esos son mis proveedores y estar pensando siempre en la otra persona, en cómo puedo generar esto, cómo le puedo ayudar a otra persona a generar diferentes ingresos, es un salirme de mí mismo y de mis propios problemas y reconfigurar a veces mi sentido de valía en el yo sí le puedo generar ideas que han surgido con estos clientes. Entonces, reunirme con otros clientes y preguntar quiénes son sus proveedores. Revisar los proveedores que tienen mis clientes, más bien, los clientes que tienen mis proveedores. Tener conversaciones con clientes, con gente que trabaja día con día con nosotros, que nos ayuda a ser valiosos y es, ¿qué talentos tienen mis colaboradores para generar ingresos? Por ejemplo, han surgido de estas charlas, es preguntarnos a nosotros mismos, oye, en nuestro equipo, ¿quiénes tienen otros talentos que podrían hoy servirnos? Y, por ejemplo, ejemplos que han salido de esto es un restaurante, una casa de té que se llama Shakti, aquí en México, celebró su sexto aniversario, invitando a un restaurante a que hiciera una cena de celebración para sus clientes, sus mejores clientes, sin embargo, evidentemente no podíamos convivir en un mismo restaurante, pero hicieron un mix entre ellos dos, donde el chef cocinó, la casa de té hizo bebidas y las mandó a casa, nos las mandó a casa en diferentes, nos pidió que fuéramos cada quien en su coche, nos lo podíamos mandar por lo sea, e hicimos una convivencia con la familia, mientras todo hacíamos por Zoom. Entonces, el pensar dos restaurantes que probablemente tenían cierta relación, ¿cómo pueden atender mejor a sus clientes? ¿Cómo pueden resolver una necesidad? El MindFoodness, esta iniciativa de una chocolatería de Le Camaleon, que es una chocolatería mexicana, bueno, belga, pero lleva más de 25 años viviendo aquí en México, y esta misma casa de té Shakti, dijeron, bueno, ¿cómo podemos ayudarles a estas personas? Ya han hecho sesiones todos los jueves, de 8 a 10 de la noche, te mandan tu kit de té y de chocolate, donde haces unas catas específicas y te van guiando a través de una meditación. Entonces, han encontrado estas sinergias, se han reunido, y esto se los comento porque a veces como terapeutas, como psicólogos, a veces pensamos que no tenemos equipo, pero nuestra comunidad de Sanantes somos un equipo, somos personas con las que podemos reunirnos y pelotear ideas y decir, oye, ¿qué podemos hacer para servirle más a nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer para servirle más a nuestros pacientes? ¿Qué podemos hoy dotarles? Y estas dos son iniciativas, me parecen como fascinantes en ese sentido. La siguiente parte es la de reaccionar, y reaccionar, yo hay una, creo que en las primeras semanas mucho es de haber encontrado nuestro centro y estar como en paz y tener una mejor actitud, sin embargo, y aquí si no tenemos un plan de acción, que eso es uno de, yo creo que de las cosas que más angustia genera la incertidumbre, entonces, yo digo, si no hay una buena actitud sin una acción, solamente genera frustración. Y he visto a muchos empresarios que están muy frustrados porque, pues no, es que no sabemos qué va a pasar, y aquí es un poco irnos hacia la parte de nuestro yo creativo, que es, hoy sí puedo empezar a crear o recrear o reaccionar de manera creativa frente a algo que es incierto. Y la única forma que, por lo menos empresarialmente o de una manera de liderazgo, es pensar que puedo empezar a crear algo y tener este dejo de control, de decir, bueno, quiero crear esta nueva experiencia para mis clientes, quiero crear esta nueva práctica, quiero crear esto, y empezar a hacer un plan de acción para llevar a tu equipo, para darle un sentido a un equipo, para darte un sentido a ti de, bueno, pues, crees que hacer esta terapia ocupacional empresarialmente hablando, pero es verdaderamente con la iniciativa de, bueno, cómo esto me puede llevar a crear. Y aquí hay una distinción que me gusta hacer, es la de reaccionar versus crear. La reacción es, yo reacciono emocionalmente frente a lo que me manda el mundo y puedo reaccionar normalmente de manera muy, este, muy básica como en este sentido inicial de pelear o luchar, pero también puedo acceder a esta parte, como decía, como decían que era el ponerme en el papel más de, estoy hecho a imagen y semejanza de un Dios y entonces puedo crear con lo que está sucediendo, con la realidad que estoy teniendo actualmente, cómo puedo crear. Y esto es, con esta pandemia y con estas nuevas realidades que están sucediendo, qué quiero aumentar. Y aquí de manera como muy sencilla y una de las herramientas que yo les quiero compartir es cómo hacer un pequeño plan de acción. Tomando en consideración la historia de Arjuna, este arquero, este famoso en el Baja Varita, mencionaba cuando estaba en la escuela de Drona, le dijeron, dale al ojo del pájaro que está en ese árbol. Entonces llama al primer arquero y le dice, ¿qué ves? Veo al pájaro, maestro. ¿Y qué más? Ah, lo veo a usted y veo a mis hermanos. Ok, salte de la fila. Al siguiente le dice, a ver, le hace la misma pregunta, le dice, ¿tú qué ves? Ah, pues veo al pájaro. ¿Qué más ves? Veo a los árboles. ¿Qué más ves? Ah, veo a usted, maestro, y a mis compañeros. Salte. Cuando llega Arjuna, le pregunta a usted, ¿qué ves? Veo el ojo del pájaro. ¿Qué más ves? Solamente veo el ojo del pájaro. Y entonces le da la posibilidad de que en ese momento pueda lanzar la frecha. Y un plan de acción, y esta historia un poco va por la capacidad de enfoque que podemos llegar a tener cuando nos fijamos en un qué. ¿Cuál es el qué que estoy persiguiendo en este momento? ¿Qué me angustia más? Tal vez de cuando termine la cuarentena, ¿qué quiero ser? ¿En qué me quiero convertir? Entonces es, ¿qué voy a hacer actualmente? Entonces, una es la pregunta del para qué lo estoy haciendo, que nos da el sentido y el empuje verdaderamente para qué. ¿Quién quiero ser después de la cuarentena? Que siempre es como la pregunta mayor que deberíamos estarnos preguntando es, ¿qué aprendizajes quiero incorporar después de la cuarentena? ¿Qué acciones quiero, que no quiero dejar de que suceda después de la cuarentena en mi vida, en mi propio proceso? Pero después es, ¿qué específicamente quiero que se manifieste o quiero me manifestar en este momento? Después, que es una de las metáforas que me gusta mucho de este cuento, es la parte de las plumas de la flecha siempre nos dan un cuándo y dónde. Que eso, si lo aterrizamos a una energía, a una energía masculinidad, es poner, o es poner como nuestra estaca en el suelo y decir, ¿cuándo y dónde quiero esto? Que eso, pues nos da, aún estando en casa, aún con todos los procesos que tenemos, hoy podemos decir un cuándo y dónde queremos manifestar algo en el exterior, gracias a esta época que podemos tener cierta convivencia por medio de estos medios, o si no, de todas formas, es cuándo y dónde puedo estar manifestando esto. Cuando aparece, cuando, y teniendo estos dos puntos claros, esta energía mucho más creativa de innovación, de creación, y esta parte mucho más terrenal de enraizar, de dejar, de dejar, de ponerle tiempo y forma, entonces aparece quién para decirnos cómo, que tiene que ver, muchas veces la mente, este, muy analítica, se detiene en el cómo cuando no tiene claro el qué, y eso es lo que genera más frustración, porque entonces vas a dar un pasito adelante y 500 para atrás, en vez de tener una mente fija y decir, bueno, pues vamos a hacerlo. Y aumentar la frecuencia, aumentar la frecuencia con nuestros equipos es hoy, en esta, en esta realidad alternativa que es, parece que antes, si revisábamos conversaciones con nuestros equipos cada seis meses o cada 15 días, hoy, tal vez cuatro días es más que suficiente para saber si una idea de una nueva iniciativa va a tener este avance o no va a tener avance. Entonces, una pregunta que te puedo dejar aquí para, para esta reaccionar es, ¿a qué clientes o a qué pacientes, a qué comunidad le puedo ayudar a generar más riqueza? Si nos preguntamos, en vez de estar yo, es cómo yo puedo generar más riqueza, es cómo yo puedo poner al servicio todos mis valores a lo largo de esta, de esta comunidad. a qué cliente o a qué paciente le puedo generar mucho mayor riqueza. Cuando hicimos estas colaboraciones con algunos clientes que dijeron, pues, dar clases en línea, brindar este entretenimiento a las personas que están en casa, este, enseñarles cómo hacer los productos, por ejemplo, enseñarles a hacer cómo hacer los productos, esta iniciativa de, bueno, de reaccionar. Y aquí hay una cosa bien importante, en este momento a veces las emociones, la emocionalidad está subiendo y bajando. Entonces, el lograr que con un equipo se den diferentes ideas y esta es la mejor idea con la que puedo salir corriendo en esta semana. Eso es lo único que necesitamos porque en comunidad de repente se puede dar mucha criticidad a cómo no se va a lograr esto, esto es ridículo, la gente no tiene dinero, etcétera, etcétera. Y salen un montón de miedos en esas reuniones. Pero esta es la mejor idea con lo que podemos hacer. Les enseño, esta imagen del lado derecho es una persona, un cliente mío dando clases de tambor a nuestra comunidad. Nos enseñaba en el equinoccio, en el cambio de cuando en toda la Pascua nos enseñó a hacer un tambor. La verdad, seguramente no ganamos nada de afinamiento, pero nos la pasamos bomba durante dos horas. Y este es un círculo de hombres que lo que hizo fue abrir sus sesiones a través de Zoom y gracias a eso pudo abrirse a gente en Estados Unidos, gente en el norte de México, gente en el Bajío, porque se dio cuenta de la gran necesidad que teníamos los hombres de la contención. Entonces, brincó con todas las limitaciones que tiene este tipo de comunicaciones, pero ha ido adaptando algunas cosas, nos ha puesto a bailar, nos ha puesto a escribir, nos ha puesto a hacer diferentes cosas. Entonces, podemos en esta parte de cómo puedo reaccionar. Y aquí hay que tener muy claro el miedo al fracaso, erradicar ese miedo. Simplemente estamos experimentando nuevas realidades, y es esta habilidad de decir, pues voy a probarlo para poder juzgar, que es la parte de reaccionar. Reinventarse. Ojo aquí, antes de la pandemia esta R era retarse. En este momento podría decir es mal visto la palabra retarse porque, pues qué más reto estamos teniendo. Entonces, lo transformamos en reinventarnos. Talib Nassib en su libro Antifrágil, dice, se provoca atrofia muscular en los sistemas complejos, se debilitan y hasta mueren si son privados de estresores. Venga, échate una de estas. ¿Qué más estresores podemos querer el día de hoy? Sin embargo, el aprender de manera constante el reinventarnos, el estar buscando cómo podemos tener más impacto con nuestra práctica, cómo podemos reinventar nuestra práctica. muchos de los que estamos aquí éramos reacios 100% a tener sesiones en línea y todo esto. Y bueno, hemos tenido que reinventar, hemos tenido que pasar de una cosa, hemos aprendido nuevas cosas y eso nos ha mantenido como en constante. Pero también, y es una de las cosas que yo he visto y me encantó la presentación de Michelle donde ponía el ying hacia afuera y el yang hacia adentro, en ese flujo, a veces voltearnos hacia qué conocimientos tengo yo hoy que le puede servir a nuestros pacientes y a veces nuestra práctica o cómo teníamos encapsulada nuestra práctica no es lo que hoy le sirve a nuestros clientes. Entonces, esta capacidad de reinventar, de decir, bueno, qué tengo dentro de mí y regresamos a la definición de riqueza, es qué tengo dentro de mí de mi mochila o mi cinturón de Batman, o sea, cuáles son los recursos que tengo al día de hoy. La mayoría de nosotros, de los que yo conozco a la comunidad de Sanantes, o sea, el más pelón se hace trenzas en cuanto a estudios, hechos. Entonces, el tener esta, el darnos cuenta que tenemos todas estas cosas, todos estos recursos como hoy conocemos de dar línea, de dar clases en línea, pero podemos brindar el cómo hacer mi producto, podemos generar entrenamientos, podemos generar este tipo de discusiones, de foros, es qué tengo hoy dentro de mi conjunto de conocimientos, de mi red de contactos, de mis pasiones, de mis valores, que es parte de lo que genera mi fórmula de riqueza, es qué son mis talentos, qué son mis pasiones, qué son mis perspectivas del mundo, cuáles son mis redes de contactos, cuáles son mis conocimientos, cuál es mi misión de vida, cuál es mi propósito de vida, cuál es mi prestigio al día de hoy y entonces puedo empezar a reinventar. Aquí se cambiaron las fotografías, aquí lo que les quería en esa parte de reinventación, las fotos que les quería mostrar es más bien el cómo yo le puedo enseñar y hay una persona que nos nos dio unos unos platos, cómo puede enseñarnos hoy a generar estos 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 bowls de nos acaba de vender unos estas tazas a esta taza de maravillosa taza que me dio que es nos dio un kit de alfarería para hacer en casa y entonces no solamente está cumpliendo su función de vendernos una una vajilla sino nos está dando un cierto entretenimiento. Dos minutos por favor. Y por último dar es dar como bien Fito Páez lo menciona retribuir. Aquí hay una parte de hacer una reflexión sobre nuestra conveniencia sobre nuestro consumo y sobre nuestras compras conscientes y de manera muy muy este en una charla que tuve con unos amigos este uno mencionó una tenía una cerveza en la mano y este y le hicieron burla de oye órale tú si eres fifí porque tienes cerveza y yo saqué una cerveza artesanal y me dice no tú si eres más fifí entonces este ver esta parte de que cuando hago una compra la hago de manera consciente o la hago de manera conveniente es conveniente ir al supermercado a comprar algo en particular o es una compra consciente porque entonces estoy haciendo esta devolución al mercado local a esa persona que tiene que me puede ayudar a generar la última pregunta es ¿qué ganancia le puedo ayudar? ¿qué ganancia puedo compartir con mi comunidad? y esto es un porcentaje de lo que me ingresa o aprender a distribuir esto algunos porcentajes algunas ideas yo he recibido de mis clientes algunos servicios en especie les mostraba la fotografía de mis hijos aquí teniendo horas de entretenimiento con barro esos son las el último mensaje estos son tipos que demandan héroes que saquemos oro de lo que tenemos en las manos son tiempos de generar grandeza elevemos nuestro nivel de conciencia si alguien quiere saber más de lo que estamos haciendo manden un mensaje este celular y les agradezco infinitamente a todos a este ensanantes a Gabriel este gracias por la iniciativa gracias a todos ensanantes y creen riqueza por favor gracias a todos nos vemos en la próxima Gracias por ver el video